Bienvenido a la clase de hoy Hoy tenemos la función de x de x cuarta sobre x cuarta menos 7 la cual la vamos a llevar de acuerdo con nuestra fórmula de la división Hicimos lo siguiente u es igual a x a la cuarta u prime es igual a 4x cúbica b es igual a x cuarta menos 7 b es igual a 4x cúbica Hicimos, la derivada sería f prima de x sería igual b por 1 es x cuarta menos 7 que multiplica a 4x cúbica menos u por b x cuarta que multiplica a 4x cúbica sobre b elevado al cuadrado va a ser x cuarta menos 7 elevado al cuadrado Hicimos f prima de x igual Simplificamos quitando paréntesis 4x cúbica por x cuarta sería 4x a la séptima menos 7 por 4 28x tercera menos 4x cúbica por x cuarta sería 4x a la séptima sobre x cuarta menos 7 elevado al cuadrado Nos queda f prima de x igual 4x a la séptima menos 4x a la séptima se va y queda menos 28x cúbica sobre x cuarta menos 7 elevado al cuadrado y este sería el resultado de nuestra derivada Muy bien Sigamos adelante No se vaya No se vaya